Vamos rápidamente con los servicios, mañana de lunes servicios para jubilados, a ver. Hoy cobran los beneficiarios de pensiones no contributivas terminados en 0 y 1, mañana los terminados en 2 y 3. Muy bien, vamos con los activos provinciales. Hoy cobran los agentes de la policía de la provincia y del servicio penitenciario. Muy bien, vamos a ver qué pasa con las asambleas municipales. Están sin actividad en la escuela municipal Maestro Oliva de Barrio Mercantil por conflicto entre padres y vecinos. Continúa así el problema. Bueno, ¿y qué otra información de servicios tenemos? A ver, nada más, nada más, listo. Bueno, ahí está toda la información. ¿Qué tenés de dólar?